Cajetón Me hiciste a mí Infiel Como se te ocurrió Antes eras de la idea Luego me usaste y ahora te vas con él Anda ronroneándote Con el gato aquel Infiel Casi meto las manos En el fuego por ti Ahora al otro lado pareces bailarín Eso es camisetazo Ya no te hagas el gil Ahora andas con Nebo y de mí hablaste mal Pero antes decías que el gobierno era bacán Infiel, hoy dicen Nebo que no es que seas infiel Lo que pasa es que eres lento para aprender Cuanto durará el nuevo romance con él Infiel, decías que eras incondicional para mí Seguro al migoto lo mismo le has de decir Esa quijada tuya solo sabe mentir Infiel Yo que te confié cajetón y me pagas con la traición Decías que eras perfecto y ahora te haces el tuerto Eso es ser caretuco Infiel Como se te ocurrió antes eras de la idea Luego me usaste y ahora te vas con él Andas ronroniéndote con el gato aquel Infiel Casi meto las manos en el fuego por ti Ahora al otro lado pareces bailarín Eso es camisetazo ya no te hagas el gil Infiel 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 Infiel